Nadia Alejandra Moseña Márquez. Nació en el Estado de México en 1979. Era amorosa con su familia, tenía muchas amigas cuando cursaba la secundaria, deseaba ser maestra y fundar un kinder. A sus 17 años conoció a Bernardo. Comenzaron una relación que desde los primeros meses se había envuelto en conflictos. Él la mantenía aislada, controlada y claramente violentada. Le prohibió trabajar y visitar a sus padres. Nadia y Bernardo tuvieron a dos hijos y una hija, Carlos, Uriel y Fernanda, quienes fueron testigos el día que su padre Bernardo y su tío Isidro asesinaron a Nadia. Bernardo y su hermano Isidro alegaron que Nadia se había suicidado. Además, las autoridades en su investigación presentaron irregularidades y obstaculizaron la justicia por el feminicidio de Nadia. Bernardo fue aprendido hasta 13 años después de los hechos y sentenciado a 42 años y 6 meses en prisión. Isidro, hermano de Bernardo, quedó en libertad. Las autoridades consideraron que los testimonios de los hijos de Nadia eran fantasiosos. Por Nadia y por todas nos van a ver juntas. ¡Porque vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!